Saludos a toda la gente de Honduras, linda, que he visto que han estado ahí súper pendientes, así que un saludo súper súper especial y espero algún día conocerlos. Todos los lugares que tengan playa me encantan, por eso me gusta hacer mucho turismo en Puerto Rico, agarro y empiezo a seleccionar como lugares que mucha gente pues ni conoce tan bien y por primera vez me gustaría conocer Jamaica. Saludos Erika hasta Honduras, un abrazo súper especial y muchas gracias y también saludos a esa gente linda de Honduras que son unos fanáticos súper buenos, muchas gracias. Nosotros siempre estamos en cámaras, pero la verdad detrás de cámaras están todas esas personas lindas que hacen posible ese show que ustedes pudieron disfrutar en Telemundo, ellos son los responsables de eso. No puedo, no me avisaron, empecé mi práctica aquí en Panamá, empiezo el 13, así que no me van a dar tiempo de vacaciones, ya se me acabaron las vacaciones por lo menos por dos meses. Saludos hasta Bolivia. La última vez que estuve allí fue en el 2016, en el campeonato afroamericano. Voy a terminar una práctica de nutrición clínica, ya soy nutricionista dietista, así que termino esto para luego mi graduación y ya, y eso es lo que vengo a hacer y me voy. En el 2022 es la próxima temporada, y no voy a ser parte de esa temporada. Ya tú sabes. ¿Sí o no? La verdad, justo en el horario en el que lo están pasando, pues yo estoy un poquito ocupada. Ay, Dios mío, qué pelos estos. Entonces, pues no he tenido la oportunidad, vi los dos primeros capítulos. La verdad que todos los colombianos que han pasado por Hexatlón han hecho un trabajo espectacular, hemos hecho un trabajo muy bonito, así que creo que todo atleta colombiano tiene mucho talento para hacer un buen papel en Hexatlón. Saludos hasta New York. Yo sé que la gente ha estado súper pendiente allí también. Me han llegado muchos mensajitos de New York. Y saludos a El Salvador también. La verdad que quiero hacer lo que me gusta, que es ser entrenadora de gimnasia, ejercer mi carrera, si es posible. Tengo algunos proyectos en mente, pero pues no me cierro a ninguna posibilidad de estas. Ey, saludos hasta El Salvador. Me acabo de dar cuenta, una fan. Tiene una súper taza, hasta yo la quiero. Lo más bello y lo que más me gustó a mí, pues es las personas tan lindas que conocí allí. No solo mis compañeros de equipo con los que conviví tanto tiempo, sino todos, todos los que están allí. Y son lindas personas y eso lo hace más bello. Ya sé, ya tengo que ir. Estoy segura que voy a poder tener un tiempito para darme un paseíto por México. Cuba, saludos. También gente súper, súper linda. Muchos, muchos saludos, muchos abrazos y muchas gracias por ser otro súper fan. Hola, la temporada 6 ya está confirmada, así que tienen que ir a la página de Hexatlón, Estados Unidos y empezar a aplicar. Vayan a aplicar porque de verdad que es una experiencia única. Grabar. Entrenar. Dormir. Comer. Y claro que sí, los boricuas tienen una forma muy graciosa de hablar, de hablar con las manos, su acento. Bueno, mi novio es puertorriqueño y conozco mucho, conozco mucho. En una de mis historias, de hecho que las acabo de hacer, les dejé el enlace para que le den swipe up y ahí está la página de Hexatlón, Estados Unidos, para que puedan aplicar. La sexta temporada ya está, así que vayan. Ya estoy de vuelta a la vida normal. Nada más que me falta culminar esta partecita de Panamá y voy a poder ir a Villavicencio de visita, por fin. Así que espérenme. Saludos a Las Vegas. Bueno, estuve un par de veces por allí. Nada, yo empecé a hacer gimnasia en Colombia y bueno, fue la verdad porque vi a alguien que lo hacía, me encantó y terminé. La verdad que sí nos enseñó por ahí a tirar un par de puñitos. Pero pues no sé qué dice él, ¿será que me faltó o no? Por ahí en el programa mencionamos mucho algo que me encantaba y era dibujar, pintar. Esa es una de las cosas que me gusta mucho. Dejé de hacerlas porque no tenía tiempo, pero pues el momento que empiece a recuperarlo, ahí volverán a verme. Ay, yo sé, también se las quiero pasar a todos mis compañeros. Por ahí les voy a estar mostrando un poquito de un montón de las fotos que pude tomar allí dentro con la camarita que logré comprar en el Exastore. Ese es mi proyecto, espero que se pueda. Ahí se estarán enterando. A poner el agua. ¡Legue! ¡Legue está aquí! ¡Que parece un pollito! Ya ve, ¿qué pasó? El agua llegó. ¡Esto no hay algo! ¡Déjole! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dies! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!